Bueno, estamos con Ana Pereira, la autora del gol, el del empate del litoral. Ana, ¿cómo estuvo ese partido? Estuvo bastante picadito. ¿Estuvo lindo? Sí. La cancha preciosa, ¿no? Sí, hermosa. Bueno, contále a la gente cómo fue el gol, porque yo lo vi, fue un golazo. Y bueno, salió de un pase ahí, fue con la... yo qué sé cómo decirlo. Se equilibrió la boleta y entró al árbol. Y pateaste alto, un golazo, la verdad que un golazo. ¿Cómo estuvo bravo el partido, comentabas por ahí? Sí, estuvo lindo. Y vos llegamos muchas veces, no sé si la perla. ¿Arrancaron perdiendo? Sí, íbamos poniendo en acero. Este litoral, bueno, acaba de empatar con Centenario. ¿El grupo cómo está? ¿Cómo estuvo la ansiedad antes de arrancar el partido? Uy, estábamos todas media nerviositas, pero el compañerismo nunca falta acá. ¿El técnico qué les dice? Y al técnico siempre nos va para adelante, como siempre. ¿Cómo calma esa ansiedad? Y ahí, ¿no? ¿Hay música en el usuario o no hay música? ¿Hay algunos cuadros? Ponle música. Himno, himno. ¿Himno nomás? ¿El del litoral? ¿Ni una plena, nada, una cumbia, nada? No, nos concentramos bastante. Bueno, bueno, muchas gracias y felicitaciones por ese gol. Un saludo para mi familia y para todo el grupo litoral. ¡Gracias!